Bienvenidos a otro capítulo de Ratchet & Clank ¿Qué capítulo es este ya? El octavo, ¿verdad? Capítulo 8 ya del juego Y solo llevamos, bueno, tres planetas Que ahí veis que están con los tres Tics, es decir, completados al 100% Porque Alex os explicará que ha hecho Explícanos, Alex En este de aquí, no sé si os acordáis Que había que coger unas flores No recuerdo cómo se llaman Ayuda a Trudy, ¿no? Opcional Sí, que había unas flores lilas Pues las hemos cogido todas y nos han dado El robot que nos quedaba Entonces ahí ya está completado al 100% Aquí hemos completado el... El de bronce Había tres modos de la batalla esa Y hemos completado el de bronce El de blade y el de oro no nos deja aún Lo que no entiendo es por qué nos pone el tic Cuando aún nos quedan muchas cosas por recoger Es raro, la verdad Pero... Pero bueno, tenemos dos planetas nuevos abiertos Sabali y... Blizzard Pues, ¿dónde quieres ir? Meseta de Urfda Según tú había ocho planetas, ¿no? Sí, creo que sí que habían ocho Creo que sí Quedan tres Sabali Encuentra los planos del dimensionador Ratchet pone rumbo a los archivos interdimensionales Para averiguar cómo fabricar otro dimensionador O sea que volvernos a ser Ratchet Y aquí será Rivet Y encuentra cuarzo fásico Vamos a ir a Ratchet Sí, vamos a ir alternando así un poquito Y ya está ¡Qué cabrón! Sí, ¿no? ¡Ojo! Planeta nuevo, ¿de qué será? Desierto, nieve... No es que sé ¿Qué será? Bueno, parece ser más roca, ¿no? ¿Rocoso? Eso parece... Verdad Aquí hay... ¡Oh! Aquí hay seis Seis piezas ocultas Tres gitones dorados y un robot Tenemos que encontrar... La opcional Sí, los planos del dimensionador Que es la principal Hay que encontrar el profeta Gary Y luego la opcional El legado de los Lombags Que no sé de qué coño va Pero bueno Bueno, pues llegamos a otro planeta, ¿eh? A ver qué tal Ojo Tenemos 11.300 ¡Hostia! A veces el mejor ataque es una buena defensa O sea, esto será... No será ataque nada Puede ser... Puede ser que no ¿No echas en falta una metralleta? Yo la tengo Aparte De la pistola esta Yo con esta la tengo más que suficiente ¿Seguro? ¡Hombre! Tenemos 21 diamantes para gastar Y no me deja mejorar Mejorar este... No está poco Ay, no puedo mejorar nada Es que si no lo usas Pues no te vas a subir De nivel de alarma Es que además no te dices la metrallera Bueno, pues nada Seguimos Este planeta parece bastante grande ¿No? Por lo que estoy viendo Es... Mira, Gary Es Gary, ¿no? El del... Puzzle del Clank ¿Ves? ¡Ratchet! ¡Ratchet! Hombre, se nota por las explosiones Más que nada, amigo Les están invadiendo, eh A ver, mira un poco así El planeta ¡Wow! ¡Cómo mola, ¿no? Detén la invasión En Zenobia Eh, es un diamante Sí, sí No vas a mal encaminado, ¿no? ¿No? ¿Dónde? ¿Está aquí abajo? Ah, pues me lo habrá aparecido, tío Ya se imagina diamantes ¡Joder! Por un momento me ha aparecido Que era un diamante ¡Oh! Los están invadiendo Acuérdate que aquí no tenemos ningún traje puesto ¡Coño! Así que no tenemos ninguna mejora con Ratchet En cuanto a disparos Que bueno, que si no se lo quieres poner No se lo pongas, eh, chiquillo Yo le pondría de todo Menos en la cabeza, tío No me gusta nada Pero es que no es que te guste Es que nos protege Sí, tío Pero a mí me gusta ver un Ratchet limpio, tío Bueno, pues te compras tú Un pego, un Funko ¡Dios! ¿Te mola? Cuidado con eso ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡Hostia! Esto es lo que... Lo que los he hecho Son tiburones de las arenas, ¿no? O algo así ¡Hala! Mira como... Esto es bueno, es malo Es malo, coño ¿Y las balas estas que has tirado? Tienes 15 de vida, eh Estás a puntito de subir de nivel En serio, a puntito... ¿Qué? ¿Qué pasa? Te ríes, tío No su creo No se cree que estoy a punto de... De subir de nivel ¿La mimosa? La mimosa Ya, ya Qué cabrón el tío ¿En serio? No Y por tanto... 40 de vida Máximo tendrás ¡Ay! ¡Trabajo, Luna! De verdad, malo, su balda Eso sube ¡Eh! ¡Cajas! ¡Cajas! ¡Ah, no! ¿Veis como así? Es que yo también te he ayudado bastante en este videojuego Algunos detalles que te habías saltado, chaval Te he ayudado Eh, no tienes toda la vida aún No creo que no haya nada aquí La ciudad está más vacía que no sé qué, dice Todo el mundo ha oído, tío ¡Hostia, si está invadida! ¡Completamente! ¡Qué coño! Bueno, claro, si ya ha ofrecido tanta recompensa Nefarius por nuestras cabezas, ¿no? Empezar a utilizar este, pues si no Sí, si no lo vas a subir nunca, The Nival ¡Bien! De broma, has subido tú No el dimensionador este, raro Y lo que le queda también, le queda poco Es verdad, le queda bastante poco 40 de vida, eh, máximo ya, nivel 4 ¿Estás disfrutando del juego de momento? Estoy disfrutando Ahora sí Ahora sí Pues ya puedes mejorar Cuando quieras, eh 24 munición Ah, es la escopeta, ¿no? Sí Ah, vale Que también tendríamos que ir pensando en subirla Es nivel 3 Te queda bastante aún para el nivel 4 Pero bueno Ahora tienes la escopeta ¿No quieres mejor...? Ay, hay diamantes ahí arriba, ¿las viste? Sí ¡Qué cabrón! De cerca es mortal esta, eh Hombre, es que es un daño joder Cuidado, aquí usa la pipa, tío Que si no... ¿Tú sinceramente crees que este juego no es posible en Play 4? No lo sé No soy creador de videojuegos, para entenderlo No, pero no sé Si lo habrán sacado para Play 5 es por alguna razón, ¿no? Cabe la puta Cuidado, cuidado Uff ¿Me ha esquivado? No, le has dado pero no le has matado, ahora sí 28 de vida Vale Vamos a ver qué nos hemos dejado por aquí Pues bastantes diamantes, he visto yo uno arriba Tío, es que es puto Star Wars, tío Es que es Star Wars todo La cantina, esto Se enfada En los nombres, la resistencia, el emperador Es que, tío O sea, es que no es una cosa Son varias, ¿ah? Ah ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Cómo subí ahí? Que cabrón el tío Hay uno Justo aquí ¿Estás seguro? ¿Dónde vas? Míralo Ah, no Ya me llevan de por todos lados ¿Dónde está, tío? Arriba de las casas, pues, ¿eh? ¿Cómo subo yo hasta ahí? Que no, que por aquí no es No es así, no, ¿eh? Que cabrón el switcherri ¿Caltes? ¿Puede ser por aquí? ¿Estás seguro? Igual te encuentras a Calquestis, ¿eh? Por aquí No llego, tío Es que tampoco se coge, no ayudas No sé cómo llegar Pues sudando Más para adelante, entonces, ¿no? Es que mira, hay un montón de niveles Para arriba, tío Y si subes y luego te tiras Mira, hay un puente Hacia... Mis cojones El tío ¿Listo? Pues... Vasijas Aquí no encontrarás nada, ¿eh? De valor ¿Qué tío? ¿Mejoras el dimensionador? Mira, ¿de dónde estaba uno de ellos? ¿El qué? El que no encontrábamos ¿De qué me hablas? Ah, del... El raditario este, de polla ¿Estaba ahí? Sí Me ha quedado otro Sí, había dos Uno encima de ahí Y otro aquí Ah, vale, vale, vale ¡No! ¿Quién es así? Aprendiz ¡Oh, es un clank! Es el clank de la otra dimensión Es una clanka ¿Estaba de bebé? Dios Pequeñitos, ¿eh? ¿Por eso? ¿Cómo podría recuperarlos? Ah, tú eres la aprendiz A lo mejor A lo mejor Podríamos unir fuerzas Pero no toques ¿Te cae bien esta? Sí ¿Quieres casarte conmigo? ¿Equipo? Te de miedo, ¿eh? Equipo ¡Equipo! The team Mira El sustituto de clank A los monjes ¡Hay que rescatar a los monjes! Uh Aerodeslizantes ¿Qué crees que harás con esto? Dios ¿En really? Ah, por aquí, ¿no? Sí, pero... ¿Y eso? Oh ¿Ya habías ido aquí? ¿No? Sí Sí ¿Y no podéis llegar con estas botas al S? Creo que estamos ido más alto, ¿no? Joder Puede ¿Ves? Otra vez, gracias a mí ¿Verdad? 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 ¿Qué cheta es esta, tío? ¿Es grande? ¡Madre de Dios! ¿Y esta de aquí qué es? Pues no sé Dios, es enorme, ¿no? Este planeta ¿O qué? Pues todo redondo Madre mía Todo redondo, dice ¿Qué harás? Mantén R1 Y pulsa L2 Repetidamente para acelerar Es que acabas Piar aquí todo ahora Ya ves Seguramente En los rincones Hayan Todos los tornillos Y toda la mierda Claro, toda la mierda El templo de la montaña El del bosque primigenio El templo del yermo Que falso Que falso Hay bugs, ¿eh? Hay bugs, tío ¿Tío o no? No No Niegamelo, anda Bueno, el cyberbug Este también, ¿eh? Cyberbug Cyberbug ¿Eh? ¿What? Hostia, voy a, voy a, voy a Si, dispara Eso, eso es Muy bien ¿Un karma estás utilizando ahora? No sé No sé Esta está a full, ¿eh? De nivel Pues nada A pasear, ¿no? Mira, boxeadores, tío Show mall Pasad Je Y no, la cena Es que sí que os duele de putas Esco pedazo Pero cuando me acercas mejor Qué poco duráis Qué poco duráis Cuánta partícula, ¿no, tío? En el ambiente, ¿o qué? Eh, ¿ahí algo ahí? Ah, no Munición de tunel ladradora Que no la usas, ¿eh? No, la verdad es que no ¿Por? No me llama No No La puedes usar para estos, ¿eh? La verdad ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? Arriba Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, dos menos ¿Va bien o qué? Sí, que poco munición ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Es objetivo principal esto? Esa tumba ¿Esto es qué? ¿Es Tomb Raider o qué, chaval? Abre, sí Rompe el altar Para hacerte con las lombas ¡Míralo! Las lombas feras, ¿no? Qué cabrones con los altares, tío Una de doce Para escuchar En Sabal y hay que recompensar a las que nos intentamos reunirlas Sí, cuando las tengamos todas, quizá Bueno, escupáis el juego y lo escucháis Vamos al... ¿Opcional? Sí Es que no, que os pierda esto, tío No, lo que voy a hacer es pasar por encima ¿Pasar por encima? Sí, sí, hay algo en la vida No hay nada ¿No? No ¿Y esto por qué no? A todo gas Trofeo Ejecuta un salto acrobático a máxima Joder, tío Déjamelo leer Bueno, trofeo que nos han dado En resumidas cuentas Ya no me deja ni leerlo el tío ¿No? ¿O sí? ¿Qué? ¿Mucha extensión o qué? Es que no entiendo por qué te das la puta Porque cuando has que hacer eso Cuando estás corriendo Vas fino Vas fino Pero vas a hacer el opcional, ¿no? Al menos Sí Eh, bicho Munición Soy Ojo ¿Qué es? Dice Que hay que hacerlo rápido Si tú sigue el cable ya está Corre, corre, corre Más rápido L2 Dale L2 Bam, 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 bam Más Otra lomba, espera ¿Están todos aquí o qué? ¿Ves? Gracias a mí otra vez Pues lo has hecho 28 diamantes tenemos, eh Gracias a mí Le he dado ya al puto botón Pero dice ¿Qué? ¿Qué hago con esto? ¡Hola, hola! A ver, a ver Pon el mapa Vale, hay que liberar A los monjes A los monjes del templo de la montaña Y a los monjes del templo del bosque primigenio Putos monjes Hay que liberar A tres A, bueno Monjes de tres lugares ¿No? Sí Los planos Qué cabrón Hay que construir otro dimensionador ¿Crees que lo conseguiremos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Puedo ir sobre el agua? ¿Puedo volar? No te entera de lo que dicen ¡Oh! Mrs. Durkin Mrs. Durkin Mrs. Durkin Mrs. Pesada Mrs. Papar ¡Oh, podemos mejorar! ¿Qué? ¿Mejoramos? ¿El qué? El ejecutor ¿Ejecutor? No, el ejecutor no podía ¡Ah! ¡No me toques! ¡Eso es Simba, coño! Simba, me acomo ¡Ah, no me toques a ti! Mejoramos 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 ¿Qué estás mejorando? El rayo McQueen Gracias, muy gracias Es Neon de Club de Strip ¿Qué? ¡Otra Bromosfera! ¡Venga, vayan pasando! Estamos de rebajas Tres, ¿no? Sí Un tres Tri Ah, no, que eso es árbol Es opcional, ¿no? Venga ¡Oh, monje! ¡Eludito! El que me chupa el... El dedito El pie ¿Tens? No Es corte ¿Por qué no te pasabas una pantalla, no? Del rayman ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué nota le pones? ¿Qué onda? Si me traes tres lumaseras Este paso te da maldura que en otra vez Esto viene a ser lo mismo que lo de las flores, chaval ¿Eh? Las flores Rosario Rosario Foley Foley, Foley Foley, Foley Creo que ha roto algo Te voy a hacer el Plotino Trofeo ganado Eh, consigue tres lombasferas 35% ¿Las quieres? Te las doy Sí, ya te pedirá que consiga las doce Cuatro más Las doce ¿Pero me las pondrás en el mapa? No Yo creo que será cuatro más Y luego ya las restantes Que serían cinco, ¿no? En teoría No ¿Seis? A ver, cuatro ¿Cuántas son en total? Doce o trece Doce, doce Son doce Mira, me las marca ¿Qué? No Sí ¿Qué cabrón, tío? ¿Vas a ir? Aquí hay una ¿Dónde? ¿Sigo yo? Ah, debe estar arriba, ¿no? ¿Qué le pinta? ¿Cómo subes? ¿Cómo subes arriba? Esto es muy Mad Max, ¿eh? Eh, cajas ¿Cómo subo? Hay una lombasfera, ¿eh? Yo creo que tienes que saltar desde aquí Así con... ¿No? Con esto no llego ¿No? Pues, pues, tío Ponete en el borde de la valla y salta el... ¿No? ¿Aquí? Sí, casi Ah, hay una rampa ahí ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, esta ¿Qué habrá? ¿El Destiny, te gusta? El Destiny ¿Destinity? ¿Crees que llegarás? No Si no llegas a la primera... ¡Ah! ¡Cyber Bugs! Que se pone cuando te acercas tú ¡Cyber Bugs! Pues esto salta más que... Que me lo digo, loco Lila 4 de 12 4 de 12 Vale Hostia Ahí está el principal, ¿eh, chavales? ¿Qué hacemos? A ver, encuentras 7 pone Bueno, claro... Bueno, claro... Vamos a encontrarlas todas Claro, sí, sí Salta de todas de golpe Pues la... Vamos haciendo... Fuera de cámaras, tío Como hemos hecho con las... Bueno, mira, por ejemplo, esta no pilla de paso aquí... Bueno... Pero digo, fuera de cámaras Para como hemos hecho lo de las flores, ¿no? La Lola Ja Ja La Lolita Flory ¿Te gustan? ¿Los flores? ¡Eh, je, je, bicho! ¿Está Carlos hoy en directo? ¿Qué coño? ¿Mmm? No ¿Me dijo que sí? Me dijo que si no salía estaría Pero va a salir ¿Con quién? Con putas Puta Harry Puta Puta Harry ¿Te gustan a ti? Me encanta ¿Te has ido nunca? Siempre Mira, templo del yermo Este es el primer templo, tío Pues nada A por los... Monjes Uff La escopeta, tío ¿Seguro? Ah, no, te va por culo ¿Qué cabrones? Sube de vacío, tío Y se cae Monjes, mira Están meditando ¿Lo has visto? Están meditando, tío Sí, ya lo veo Coño Cárgatelo a todos los enemigos Primero, pepino ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te lo cargas, eh Dios Mira abajo, mira abajo ¿Qué? ¿Dónde está la escopeta? ¿Es esto? Joder, con la escopeta, ¿no, tío? ¿Eh? ¿Dónde están? Uh, 35 de 40, eh Uh, dices Yo me han quitado solo 5 Pero si no te han matado Está chupado el juego, tío Dile la verdad, hombre ¿Ya está? ¡Te bajes! ¡Pero! ¡Uy, tío! ¡Esa o la escopeta, tío! ¡Vas a... ¡Uy, cuida, cuida! Está guapo, eh Mira, mira, mira las balas como caen Eso está guapo, tíos Verás Hay que llevarla al terminal A la robotita Para seguramente abrirla Ahí está el terminal Hay más cajas y vida, ¿eh? Si quieres Por eso voy Vale, ya están a tope de vida Tú, tú, 16.000, ¿eh? Tenemos Es que no sé La tía esta no saca nada interesante Ya, ya Te has dejado muchas piezas ahí Bueno, pues Primeros monjes Liberados ¿Qué hacen? Me ha montado la bandeja ¡Uy, culo! Están levitando Y faltan dits Hostia Venga, hasta luego Se van al Nirvana, tío Muy bien Pues Solo nos faltan Los del bosque primigenio Y los de No sé dónde Que sí que lo pone Bueno, yo creo que ya está de aquí ¿Cómo lo ves tú? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Digo, aquí Qué bien Pero ¿Y dónde está? ¿Detrás? ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Se ha llevado? ¿Se lo está llevando? No, creo que tienes que seguirlo Lo más rápido que puedes Engancharte con el L1 ¿Lo estás viendo? Le daremos otra vuelta Ahí, 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 ahí Corre, corre, corre Que lo pillas Yes ¿Preparado con el L1? ¿Preparado? Tienes que acercarte un poco más, eh Bueno, no me da más Acórtale distancia Acórtale, acórtale Jejeje Puta, Fernando Alonso Dios, qué cabrón, eh No, creo que no te estás acercando, eh Yo creo que tampoco Acórtale, acórtale, acórtale ahí ¿Y ahora qué? ¿Puedo un intern? Ahí que me caigo ¿Y ahora qué? ¿Ahora ya está? Muy bien Lombasfera Están todas en este planeta, tío Ya ves Por eso no encontramos ninguna, tío Están todas aquí, Chiti Vale Pues Nos pedía cuatro Sí, pero ya Cogemos todas, ¿no? Ah, vale ¡Joder, sal de aquí! ¿Las quieres coger todas dentro de cámaras? No, estas me pillan de paso porque están aquí al lado Ah ¿Eso qué mierda es? ¿El qué? Un terminal, tío ¿Qué es eso? Se tiran ácido, eh Guau Hostia, no paran de escupir, eh ¿Son resistentes o qué? ¿Te piensas que está la lombasfera aquí? O sea, la lombas... Estamos para allá Ahí está ahí arriba Fua, ¿te imaginas? ¿Y cómo coño llegas? No, te voy a estar por ahí, ¿no? Te pinta de saltar, eh ¿Preparado? Pues... ¿Y ahora qué? Pues es de línea recta, tío Uy, 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 lo que ha conseguido de chorra, el cabrón, este ¿Chorra? Claro Sí ¿Qué te pensabas que era? Lombasfera Ya tenemos que... Ya tenemos que ser la mitad, eh Estoy la quinta, hostia Me dejó el diablo A ver los... A ver, espera, espera, eh Libera a los monjes del templo de la montaña y del bosque primigenio Y luego las lombasferas Pues... Vamos allí, ¿no? Y ya de paso pillas estas tres Aunque no creo que haya tiempo en este capítulo, por eso No Uy, cabrón ¿Y ahora qué? ¿Qué es esta de aquí? ¿La lombasfera? ¿Esto? ¿Esta vez? ¿Es ese? ¿Pero corre? Pero es al revés, ¿no? ¿O es así? ¿Se empieza aquí? Sí Voy a hacerlo luego No, no, no Bueno, era simplemente los diamantes Raritanio Y ya está ¿No? Sí ¿Cuántos gitones había dorados aquí en este planeta? Tres Buah, uno de seis Madre mía, tú Este pinta ser el más grande, ¿no, planeta? De momento Muy igual Muy llano, ¿no? ¿Dónde está? ¿Es el que menos te gusta, quizá, o qué? No, está bien porque te ponen esto Eso sí Hombre, es que si no te mueres de asco, ¿eh? Pero aquí no están los caracoles, ¿no? Aquí los caracoles, chaval ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Cómo? Hostia, están todas azules menos esa Puzzles Puzzles Brutal, ¿eh? Pero es lombosfera, ¿eh? Me hace daño la cabeza ¿Te ha hecho pensar? Sí Digo, ¿qué tengo que hacer? Pues has disparado a chorra, cabra ¿Sí? ¿Altar es 6 de 7? Pues te debe faltar un altar ¿Cómo llegas ahí? Vale Ah, vale, un salto, ¿no? Sí Está muy guiado todo, ¿no? Has pensado cero aquí En este juego Y ahí techo, como te decía yo todo Buah Más carrerilla creo yo, ¿eh? Jijiji ¿Crees que ahora vas a llegar? ¡No! ¡Dios! Copeta, quizá Buah ¿Te han quitado 12 o...? Bueno, ahora tengo todo ¿Difficultad del juego, Alex? Bastante complicado De 1 a 1 a 10, va Ahora, sé sincero Fácil Dime Hostia O sea, aquí sí que le das la razón al Sassel Juego es fácil, pero no es una mierda el juego No, digo, es lo de la dificultad ¿No me he encontrado complicada? ¿Entonces es más complicado? Dice que en los 5 modos es fácil ¿Te cae bien ese tío? No Pero le sigues Sí ¿Esto es altar? Sí, será el último ya ¿Y las otras lombasferas dónde estarán? En no altar, ¿no? 7 de 7, 7 de 12 Vuelvo con la mujer No voy a volver No voy a volver Voy a por esta ¿Da tiempo? Cogemos este y apagamos Vale Ya en el próximo capítulo seguimos liberando a los monjes, ¿no? Sí Ah, este es el del bosque El templo del bosque, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta ¿Cómo abren la boca, macho? Te van a comer A comer todos ¡Dios! Hace tiempo que no veíamos a estas, ¿ah? ¡Dispárame, que estreme! ¡Dispara! Estreven un lanzamisiles, tío En plan ¿Cómo? Seleccionar a 10 a la vez Y decir ¿No? Pues sí Está It's over Muy bien Muy, muy, muy bien ¿Cuántas nos faltan, tío? Cuatro Cuántas, ¿es 8 de 7? O sea, esco que me saltas de los que haya juego Porque igual no se activa la siguiente Te pondría 8 de 12 Por ser ¿Lo has entendido? Lo he entendido Pues ya está Aquí a las puertas de la misión principal Chicos, dejamos El capítulo por aquí Siguiente día, más Acabaremos de liberar a los monjes, ¿eh? ¿Seguro? Así que nada, un buen like si os ha gustado Y nos vemos, hasta la próxima, adiós